¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy una rutina increíble para pectorales y para tríceps de esas rutinas de las que les gusta verme morir lentamente. Pero pues ni hablar, alguien las tiene que grabar. Así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar con esta rutina. Vamos a utilizar una superficie alta. Yo voy a utilizar mi banquito. No es obligatorio un banquito. Puedes utilizar una silla o cualquier otro banco que más o menos te llegue a la altura de las rodillas, que sea un poquito más altito. Está perfecto. Simplemente lo vamos a utilizar para algunos ejercicios donde vamos a mantener los pies elevados. Así que cualquier superficie alta te servirá a la perfección. Y yo voy a utilizar mi par de mancuernas pesadas que son de 25 libras. Para los hombres está perfecto entre 20 y 30 libras que utilices. Y para las mujeres entre 10 y 20 libras estará perfecto. Así que ven midiendo hoy más o menos el peso que puedas manejar bien. Y con ese está ideal. Muy bien, pues vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Vamos a trabajar mucho la parte superior. Principalmente, más bien vamos a trabajar muy, muy enfocado en la parte de pectorales y en la parte de tríceps, que es la parte trasera de aquí de nuestros brazos. Así que comenzamos a movernos un poco. Muy bien. Entonces, comenzamos moviendo brazos, cruzando arriba y abajo. También vamos moviendo pies, que se vaya elevando la temperatura corporal de todo nuestro cuerpo. Ok, vamos. Eso es. Vamos, subimos talones atrás y adelante vamos cruzando uno a uno. Excelente trabajo. Muy bien. Eso es. Tranquilito primero para ir elevándose a temperatura corporal. Vamos, cambiamos a rodilla. Vamos, cambiamos a rodilla. Eso es. Muy bien. Subimos bien los brazos. Sube bien para que se lubrique bien toda la articulación del hombro. Eso es. Cambiamos de lado. Buen trabajo. Eso es. Sube bien esos brazos. Excelente. Abrimos y cerramos. Eso es. Jala bien hacia atrás los brazos. Eso es. Muy bien. Eso es. Excelente trabajo. Vamos moviendo. De arriba abajo. Vamos moviendo. Eso es. Muy trabajo. Vamos rotando. ¡Eso es! ¡Vamos muy bien! ¡Hacia arriba! ¡Eso es! Excelente trabajo, vamos hacia abajo, muy bien, en posición de push up, bajamos rodillas, extendemos, vamos, bajamos y extendemos, bajamos y extendemos, abajo, extendemos, abajo y extendemos, extendemos, nuevamente, abajo, extendemos, nuevamente, abajo y extendemos. Nos quedamos en push up, sobre las rodillas, vamos a bajar en 3, subimos en 3. 1, 2, 3, subimos, 1, 2, 3. Nuevamente, 1, 2, 3, subimos, 1, 2, 3. Excelente trabajo, vamos, regresamos a la posición inicial, excelente trabajo, hacemos pequeños círculos al frente. Muy bien, muy bien, abrimos más los círculos. a la posición inicial, excelente, muy bien, eso es, abre tu compás, desde abajo, inhala y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Muy bien, estamos listos, así que prepárate para este primer round. Muy bien, vamos a comenzar con esta rutina, van a ser 4 rounds increíbles de verdad, van a ser 3 rounds estilo Tabata, periodos de alta intensidad con periodos cortos de descanso y el último round va a ser un round plenamente de fuerza de repeticiones, pero a pesar de eso va a estar buenísimo. Para nuestro primer round van a ser 4 ejercicios y le vamos a dar 4 vueltas a este round. Protocolo Tabata puro, 20-10, 20 segundos activos, 10 segundos de descanso, ¿ok? Te voy a enseñar rápidamente los 4 ejercicios para que no te pierdas y los puedas hacer bastante, bastante fluido, ¿ok? Así que vamos a utilizar nuestro banquito o superficie alta. Primer ejercicio, push up inclinado, vamos a trabajar aquí principalmente la parte superior de pectorales, bajamos, subimos, bajamos, subimos. Controlado el ejercicio, seguido de ese ejercicio, press con mancuernas, ¿ok? Aquí, vamos, subimos. No hay que recargar aquí hasta abajo, sino apenas y rozamos y volvemos a subir. No es de velocidad, sino de mantener control. Siguiente ejercicio. Ok, vamos a estar aquí y push up, subimos piernas y regresamos. Ok, en un movimiento continuo y seguido de ese ejercicio, el último. Igual cogemos mancuernas, press cerrado, lo voy a hacer así hacia atrás para que se vea. Ok, press cerrado, mancornas juntas, si se das cuenta, subimos, abrimos con codos flexionados. Igual antes de que se recarguen por completo nuestros brazos. Volvemos a subir y bajamos igual en press cerrado. Subimos y volvemos a abrir. Y lo vamos a hacer de esa forma constante, ¿ok? Así que prepárate, van a ser 20 segunditos, 10 de descanso, 4 rondas. Va a estar rudo, van a ser 8 minutos, pero ya verás que se van a sentir increíblemente duros, ¿ok? Vamos, 10 segundos para comenzar. Vamos, eso es. Prepárate, nos ponemos en posición. Vamos, vamos, comenzamos. Te voy a poner por aquí un sonido para que identifiques cuando se termina cada round. Y no te pierdas. No tengas que estar viendo la pantalla. Vamos. Excelente. Muy bien. Cambiamos. Vamos. Ben abajo. Vamos. Subimos, controlador. Buen trabajo. Vamos, muy bien. Vamos. Último. Excelente. vamos push up saltamos arriba digo piernas arriba vamos, comenzamos buen trabajo vamos cambiamos abierto y cerrado subimos, abrimos eso es cerrado buen trabajo eso es eso es primera ronda terminada cuatro rondas te dije que si iba a sentir el trabajo buenísimo, vamos, comenzamos eso es vamos, vamos sin rendirnos una más excelente vamos press que se sienta el trabajo vamos muy bien una más prepárate push up rodillas arriba tres dos uno comenzamos está increíble el trabajo del pectoral si te cuesta trabajo sobre rodillas ok vamos buenísima rutina subimos abrimos regresamos último último excelente vamos seguido nos ponemos en posición tres dos uno comenzamos vamos 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 último eso es ya de verdad que se siente en esta ronda el rigor vamos, seguimos, comenzamos vamos, bajamos controlado y empujamos bajamos controlado y empujamos vamos, una más eso es vamos prepárate, 3, 2, 1 vamos abajo rodillas al frente abajo rodillas abajo rodillas abajo ya me está costando bastante trabajo eso es vamos presa cerrado presa abierto 2, 1 comenzamos vamos 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 eso es última excelente vamos última ronda excelente 2, 1 eso es ya comenzamos vamos vamos me estoy muriendo de esta ronda eso es ya siento ese ardor muscular Vamos, comenzamos. Vamos, vamos. Últimos. Uno más. Excelente. Vamos, prepárate. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Abajo. Subimos rodillas. Abajo. Subimos. Vamos. Abajo. Rodillas. Abajo. Vamos, buenísimo. Últimas rodillas arriba. Vamos, último ejercicio. Excelente. Ya hemos terminado esta ronda. Ocho minutos continuos, pero bastante efectivos. Subimos. Abrimos. Vamos, cerrado. Subimos. Y abrimos. Y abrimos. Eso es, abrimos. Una. Excelente. Muy bien, terminamos con este primer round. Vamos con el siguiente Tabata, que también promete estar matador. Muy bien, vamos a comenzar con este segundo round, que promete estar matador. Van a ser igual cuatro ejercicios, pero vamos a hacer un cambio. Vamos a meter 30 segundos por 10 segundos de descanso. Para este le vamos a dar solamente tres rondas, ¿ok? Entonces, te voy a mostrar rápidamente el ejercicio. Bueno, los cuatro ejercicios. Primer ejercicio, para un trabajo increíble de tríceps. Sobre el banco, ¿ok? Palmas apuntando hacia atrás. Cogemos nuestra superficie, nuestro banco, nuestra silla. Y con las piernas estiradas, los glúteos vamos a tratarlos de mantener la espalda lo más pegada a la superficie que se pueda. Y vamos a bajar de esta forma, ¿ok? No se trata de poner aquí las piernas y ayudarnos con las piernas. Si no, hay que alejarlas un poco y que el trabajo lo hagan realmente los tríceps, ¿ok? Segundo ejercicio, ideal para la parte central del pectoral y para los tríceps. De verdad que este ejercicio es de mis favoritas, de mis favoritos para trabajar pectoral y tríceps. Push up diamante, ya lo hemos hecho. En esta posición las manos y vamos a mantener los codos lo más pegados, lo más junto entre sí. Vamos a bajar controlado y subimos. Si te cuesta trabajo, lo haces sobre rodillas. Entonces bajamos hasta tocar y subimos, ¿ok? Treinta segunditos. Siguiente ejercicio press francés con mancuernas, ¿ok? Palmas viendo entre sí, de esta forma. Bajamos controlado, con mucho cuidado, hasta un lado de la cabeza, apenas se rozan las mancuernas y regresamos nuevamente. Vamos a hacer el movimiento continuo, treinta segunditos y el último ejercicio push up con toque de hombro. Pero aquí el push up también va a ser lo más pegado que se puedan los brazos aquí. No lo vamos a hacer abierto ni muy cerrado las manos, más o menos las manos a la anchura de los hombros. Bajamos lo más pegado y toque de hombro, ¿ok? Entonces bajamos aquí, tocamos, tocamos y volvemos a bajar, tocamos y tocamos. Tres rondas. Así que prepárate. Simplemente de ejecutarlos ahorita ya me cansé. Pero bueno, vamos a darle. No nos rendimos, somos guerreros. Nada nos vence. Nuestra voluntad es muchísimo más grande que nuestro cansancio. Así que vamos a hacerlo, vamos a cambiar nosotros, vamos a hacerlo por nosotros mismos. Vamos a demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces. Tres, dos, uno. Comenzamos. Treinta segundos. Bajamos bien y subimos. Eso es. Controla movimiento. Que el trabajo lo hagan los brazos, que el trabajo lo hagan los tríceps. Eso es. Buen trabajo. Muy bien. Diez segundos más. Vamos. Tres, dos, uno. Buen trabajo. Vamos. Seguimos con nuestros push-up diamante. Increíble trabajo del tríceps y pectoral. Eso es. Comenzamos. Si te cuesta trabajo, sobre rodillas. Pero es importante que bajes también la cadera. No se vale hacer esto, sino bajar completito aquí y subes. ¿Ok? Vamos. Si necesitas más estabilidad, abre las piernas. Y con eso ganas estabilidad. Vamos. Una más. Excelente. Seguimos con nuestro press francés. Vamos. Mancornas aquí. Comenzamos. Controlado. Vamos a evitar que los codos se muevan. Vamos a tratar de mantenerlos lo más estático que se puedan. ¿Ok? Simplemente es el movimiento del antebrazo el que baja. ¿Ok? Para mantener el trabajo constante en el tríceps. Eso es. Vamos. Uno más. ¡Uy! Se sintió increíble, de verdad. Vamos. Push up. Toque de hombro. Uy, no sé cómo me van a salir. Pero también si no, los podemos hacer sobre rodillas. Vamos. Bajamos. Uno. Y uno. Recuerda. Brazos lo más pegado al cuerpo. Uno. Y uno. Uno. Y uno. Vamos. Control. Vamos. Control. Uno más. Ya. Se nos acabó el tiempo aquí. Muy bien. Treinta segunditos de fondos. Vamos. Segunda ronda. Van a ser tres rondas. Comenzamos. Que bajen los tríceps. Que los tríceps hagan el trabajo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Si te cuesta ya mucho trabajo de plano, jala un poco las piernas hacia el frente y bajas. Buen trabajo. Vamos con esos push up diamante que no nos van a vencer. Vamos. Dos. Uno. Comenzamos. Vamos. Vamos, vamos, guerreros. Sigan conmigo. Vamos, vamos. Vamos a alternar variante con el trabajo común. La idea es no parar. Continuar. Puedes hacer una ligera pausa. Pero trata de continuar. Continuamos. Vamos. Eso es. Vamos. Vamos, vamos. Buen trabajo. Vamos. Uno más. Controlado, controlado. Excelente trabajo. Muy bien, seguimos. Push up toque de hombro. Uno, dos, uno. Comenzamos. Manos cerradas. Uno a uno. Vamos. Bajada. Uno a uno. Uno a uno. Vamos, vamos. Vamos. Uno a uno. Excelente trabajo. Vamos, última ronda. Uy, se siente de verdad el trabajo del tríceps. Increíble. Vamos. Abajo. Vamos. Vamos, vamos. Lo estás haciendo excelente. Vamos. Últimos segundos. Último. Buen trabajo. Vamos, seguimos. Push up diamante. Vamos. No. No nos derrotarán estos ejercicios. Comenzamos. Eso es. Vamos. Eso es. No te rindas. Dale. Como te digo, puedes cambiar y variar sobre rodillas. Pero trata de no parar. Uno más. Excelente. Press francés. Vamos. Vamos. Elevamos. Vamos. Subimos. Subimos. Vamos. Abajo. Buen trabajo. Nuevamente controlado. Eso es. Controla la bajada. Que no te baje la inercia de las mancuernas. Controla tú. Controla tú el peso. Uno más. Vamos. Último ejercicio. Push up. Toque de hombro. Dos. Uno. Comenzamos. Vamos. Cerramos aquí. Último ejercicio. Así que hay que darle con todo. Vamos. Vamos. Eso es. Uno más. Excelente trabajo. Muy bien. Terminamos este round dos. Uy. La verdad es increíble. Todavía no me he decidido cuál round me ha costado más trabajo. Pero mientras no pensamos y tomas un respiro, comenzamos el round tres. Muy bien. Vamos a comenzar con este tercer round. Para este tercer round vamos a omitir nuestro banquito. Simplemente vamos a utilizar nuestras mancuernas. Cuatro ejercicios. Cuarenta segundos por ejercicio. Diez segundos de descanso. Y dos rondas. ¿Ok? Primer ejercicio. Oh. Vamos. Push up. Climber. Ok. Y regresamos nuevamente. Push up. Climber. Siguiente ejercicio. Ok. Va a ser patada de tríceps. Aquí con las mancuernas. Subimos controlado y bajamos. Rodillas ligeramente flexionados. Y tratamos de evitar movimiento de codos. Tercer round. Ok. Va a ser push up con peso muerto. Juntamos mancuernas aquí. Vamos a bajar. Push up. Subimos. Subimos mancuernas. Y nuevamente regresamos a push up. Y tercer ejercicio. Un ejercicio increíble para la parte central del pectoral. Mancuernas aquí. Subimos. Controlado. Y volvemos a bajar. Así que prepárate. Muy bien. Eso. Hay cinco segunditos. Y comenzamos. Tres. Dos. Uno. Eso es. Push up. Uno. Dos. Push up. Uno. Uno. Push up. Eso es. Buen trabajo. Muy bien. Vamos. Eso es. Vamos. Sí que cuesta. Uno más. Increíble trabajo. Vamos. Patada de tríceps. Sí se puede. Vamos. Vamos. Cogemos mancuernas. Flexionamos rodillas. Y pateamos. Eso es. Pateamos atrás. Eso es. Controla bajada y subida. Buen trabajo. Veinte segundos más. Vamos. Eso es. Una más. Otra. Vamos. Buen trabajo. Contamos mancuernas. Push up abajo. Push up cerrado. Vamos. Prepárate. Dos. Uno. Comenzamos. Abajo. Sube. Subimos. Subimos. Eso es. Diez segundos más. Vamos. Excelente trabajo. Muy bien. Cogemos una mancuerna. La cogemos aquí. Y subimos. Vamos. Eso es. Arriba. Arriba. Vamos. Vamos. Controla subida y bajada. Vamos. Subimos. Regresamos controlado. Vamos. Eso es. Muy bien. Hambre tan fuerte. Una más. Excelente trabajo. Vamos. Una ronda más. Eso es. Si se puede. Dos. Uno. Comenzamos. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Con fuerza. Vamos. Una más. Eso es. Muy buen trabajo. Seguimos. Patada de tríceps. Bueno. Eso es. Ya comenzamos. Vamos. No es de velocidad. Es de control. Vamos. 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 Excelente. Vamos. Una más. Vamos. buen trabajo. Seguimos push-ups cerrados y subimos con peso muerto. Vamos, comenzamos. Vamos, último ejercicio. Estuvo matador. Entrelazamos manos. Vamos. Vamos y subimos. Inclusive trabajo de hombros increíble. Con este ejercicio. Vamos. Eso es 10 segundos más. Controla la subida y controla la bajada. Vamos, último. Buenísimo. Terminamos este tercer round. De verdad que estuvo tan bien. Increíble. Creo que los tres grandes empates. Los tres rounds. Vamos por ese último round. Muy bien, vamos por este último round. Este no va a ser de tiempo. Va a ser de repeticiones. Es un round puramente de fuerza. Solamente dos ejercicios. Así es, dos ejercicios. Pero eso sí, bien mortales. Primer ejercicio. Vamos a darle tres rondas al ejercicio. Digo, a este round. Primer ejercicio para un enfoque de tríceps. Palma de la mano apuntando hacia un costado hacia adentro. De esta forma. Cuatro repeticiones. Al terminar, giramos palma de la mano viendo hacia afuera. Cuatro repeticiones. Es importante tratar de evitar el balanceo. Hay que tratar de mantener el codo lo más pegado posible. Seguido de ahí, van a hacer 15 push-ups. Pero lo vamos a hacer de esta forma. cinco en diamante. Abrimos cinco en posición neutral. Y abrimos un poco más. Y cinco en posición abierta. Vamos a darle entonces una ronda con un brazo. Una ronda con un brazo. Push-up. Y le damos tres vueltas. ¿Ok? Así que prepárate. Comenzamos. Tres, dos, uno. Uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Giramos mano. Palma hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Giramos mano. Palma hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cambiamos de brazo. Cambiamos de brazo. Excelente. Lo voy a hacer aquí para que también lo puedan ver ustedes. Eso es. Vamos aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mano palma viendo hacia el frente. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Palma hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Buen trabajo. Muy bien. Seguimos con los push-ups. Eso es. Quince repeticiones. Pinta para estar destructora y terminar con los brazos todos temblorinos. Así que vamos. Comenzamos. Tres, dos, uno. Cinco diamantes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Abrimos. Abrimos posición neutral. Vamos a bajar aquí. Brazos lo más pegado que se pueda al cuerpo. No así, sino aquí. Tres. Dos. Uno. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Cinco abiertas. Muy bien. Tienes unos 10 centímetros más abiertas que el ancho de los hombros. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Excelente trabajo. Vamos. Cambiamos. Patada de tríceps. Este igual va sin descansar. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Palma apuntando hacia la frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Cambiamos. Vamos. Cambiamos de brazo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Palma apuntando hacia afuera. Y va hacia la frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Palma apuntando hacia atrás. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. De hecho, creo que eran cuatro, ¿verdad? Bueno. Vamos. Seguimos. Full shop. Diamantes. Cinco. 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 Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Vamos. Eso es. Posición neutral. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una más. Cinco. Muy bien. Abrimos. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos. Jugamos por esa última ronda. Vamos. Prepárate. Ay, de verdad que se siente el trabajo en los tríceps. Vamos. Prepárate. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya le estoy metiendo. Ya le estoy metiendo de a cinco. No importa. Vamos a darle. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos. Vamos. En el otro brazo. Un trabajo increíble de tríceps. Vamos. No te rindas. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Palma apuntando hacia el frente. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Palma apuntando hacia atrás. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos. Últimos push-up. Cinco diamantes. 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 Cin cinco, abrimos abrimos palmas abrimos brazos, tres dos, uno uno, dos tres cuatro, una más y cinco muy bien, increíble trabajo, de verdad que estuvo buenísimo, este último round, a pesar de que no estuvo, creo que no lo sentí tan difícil, creo los últimos los tres rounds anteriores los sentí yo creo parejitos de intensidad este quizá no tan intenso, pero sí con mucho bombeo siento ahorita de verdad los tríceps y el pectoral bombeando al máximo y más, si ejecutas bien el ejercicio, de verdad que estuvo sabrosísima de verdad me dejó muerto pero bueno, déjame aquí abajo en tus comentarios cuál round te costó más trabajo, cuál te gustó más, cuál ejercicio te costó más trabajo de plano no pudiste hacer para que podamos hacer modificaciones o podamos implementar tutoriales de ejecuciones de ejercicios para hacerlo de forma correcta o hacerlo para que no que no te canses cómo hacerlo bien para que no te canse o para que no te queme tanto ese músculo o alguna otra variante, ok y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas increíbles rutinas y pues esto fue todo por el día de hoy nos vemos hasta la próxima sesión sesión Gracias por ver el video.